Tengo en la línea telefónica a Jesús Cantú, a Rubio y a Óscar, los tres del norte. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Quién me contestó? Porque ahora sí que necesito, como no los veo, me los estoy imaginando. Soy Jesús Cantú. Tú eres Jesús. Muy bien, Jesús. A ver, ¿y onta Rubio? Aquí ando bien emocionado, bien contento, igual que mis compañeros por el espacio y bien agradecido con todos ustedes en cabina y con toda nuestra gente de Porto Vallarta, encargarles que pidan nuestra canción Teví de Orar, que ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales Teví de Orar como tres del norte. Eso es todo. Y a ver, ¿onta el Óscar? Aquí ando. Aquí estamos. Muchas gracias por el espacio. Le mandamos un fuerte abrazo a Seidazo Porto Vallarta. Esperemos pronto estar ahí en entrevista ya en personal, ¿verdad? Y platicar de nuestros nuevos temas. En la entrevista, pero también en la playita. A gusto el calorcito que está acá, ¿eh? ¿Les gusta el calor? No, hombre, pues acá en Monterrey es un chorro de calor. La gente que nos surge una alberquita, una playa. Si nos invitan con mucho gusto, es más, ahorita, digamos, nos... Ahorita mismo, es más, ahí voy, Brito. Ahí voy. No, porque sí está feo la calor acá por Monterrey. Me imagino, porque allá creo que el calorcito es más seco, ustedes que están allá en Monterrey. Oigan, quiero saber, primero que nada, ¿cuántos años tienen? Porque siguen bien chamacos y los veo en el video también bien chamacos. Entonces, ¿cuántos años tienen? Si se puede saber. Claro que sí, mi nombre es Óscar, yo tengo 23 años, mi compañero Jesús tiene 29 años, y mi compañero Rubio tiene 21 años. 20. Todos están de la edad mía. No, hombre, qué bárbaro, ¿sí? Ya sabía yo. Bien chiquillos. Entonces, me imagino que todos están bien solteros. Claro que sí, los tres. Hola, soy Rubio, mucho gusto. Los tres estamos solteros y sin compromiso para todas las muchachonas de Puerto Vallarta. Ahí estamos. Para todos ustedes. Eso es todo, pues ya, mira, ya se alborotó la gallada acá también. Pues ahí están, los tres solteros, nada de vemos, vemos. Y quiero preguntarles, ustedes tres del norte, bueno, estamos escuchando de fondo una de sus rolitas, que es la de No Me Queda Más, que escuchamos hace muchos años, bueno. Pero este tema ustedes también lo han interpretado muy bien. Y además han sacado otros covers. ¿Cuánto tiempo tiene que se formaron y por qué empezaron a coverear estas canciones? Pues miren, nosotros tres de conocernos tenemos cuatro o cinco años que empezamos a trabajar juntos. Y a reír, a pararnos, a compararnos. Se nos llevó la gran oportunidad con nuestra empresa. En Piedras de Lumbres y Barrel Music. Y pues bien contentos. Y este año empezamos. Empezamos en enero. Con el sencillo no me queda más, ¿verdad? Y pues ahora con Te Vi Llorar, que nos sonó sencillo, pues bien contentos. Ok. Y eso de Te Vi Llorar, ¿también es parte de los covers o esta ya es original de ustedes? Es canción inédita de Tres del Norte. De hecho, por eso estamos bien emocionados. Estamos súper emocionados porque es nuestro primer sencillo como Tres del Norte, ¿verdad? Bien emocionados. Invitar a toda la gente. Tratamos de dejar un bonito mensaje para toda la gente que no lo ha escuchado. Invitarlos a que nos escuchen. A que le pongan mucha atención a la letra. Yo sé que mucha gente sabe identificar. Eso es lo más importante y lo bonito de una canción. Miren, yo confirmo. Sí, pica. Yo ya la escuché varias veces y dije, pues es que sí es cierto. Se trata, más o menos le cuento yo a usted, raza. Se trata, pues, como de que cuando ves que llora y dices, siento bien feo, no quiero que estés llorando. Claro, es a veces que uno, por malos momentos que tiene con la pareja, discutes. Y pues uno a veces habla de más y hace que su pareja se sienta mal, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy delicado. Y pues por eso quisimos grabar este tema, para que la gente tomara un poco de conciencia, ¿verdad? Y arreglar todos los problemas. Y pues bien emocionados con la respuesta que nos está dando la gente. Oigan, algo que a mí me llama mucho la atención es que ustedes se formaron prácticamente, digo, hace cuatro años empezaron a juntarse y demás. Pero todo este lanzamiento de Tres del Norte empezó justo despuesito de la pandemia o en el tiempo de la pandemia. ¿Qué ha sido lo más difícil que se han enfrentado de trabajar así? Claro, mire, yo siento que... Dime, mira, porque cuéntate que somos de la edad, ¿eh? Sí, en todo grupo hay altas y bajas. Nosotros desde que empezamos el grupo hemos tenido malos momentos, buenos momentos y malos momentos. La situación de la pandemia, nosotros la usamos, la tomamos positivamente. La usamos para grabar, para estar preparados y para sacar mucha música nueva, videos nuevos. La verdad es que nos estuvimos preparando. Fue una situación muy difícil, pero tratamos de verle el lado positivo a las cosas y prepararnos mucho, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues bien hecho. La verdad es que yo creo que no ha sido nada sencillo, pero qué bueno que estén saliendo adelante. Y por supuesto, recomendarle a la gente a que pida su tema. Se llama Te Vi Llorar, por supuesto aquí a través de La Qué Buena. Pero también a que lo sigan a través de las redes sociales. ¿En dónde los pueden encontrar? Claro que sí, en todas las plataformas estamos como 3 del Norte. En Instagram estamos como 3 del Norte. En YouTube les encargamos que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ningún lanzamiento de 3 del Norte. En Spotify igual, que se vayan y nos sigan para que canción que salga, canción que ya estén escuchando. Y Instagram personal, Oscar 3 del Norte, Jesús 3 del Norte y Rubio 3 del Norte. Eso es todo. Todos 3 del Norte con número. Así es, 3 del Norte con número. Perfecto. Pues ahí para que ya empiecen a seguirlos. Sigan a estos tres chavos que la neta la están armando bien, que canta muy chido. Jesús es el que canta, ¿verdad? Es el vocalista. Sí, sí, aquí andamos. Oye Jesús, tú estuviste participando en algún reality, ¿verdad? Hace tiempo. Sí, hace 10 años aproximadamente estuve participando en un reality show en Televía San Ángel, pequeños y antes. Se llamaba, o se llamaba, no sé si todavía sé, pero fue una ex de la neta y pues aquí andamos, ¿no? Todavía echándole muchas ganas y con muchas ganas de salir adelante y pues con todas las ganas de hacer música para que a la gente que en verdad no gusta la música bonita se identifique con nosotros. Perfectísimo. Pues desde entonces desarrollando el talento. Oigan, les deseo muchísimo, muchísimo éxito de verdad. Y por supuesto ya saben que acá los esperamos en Puerto Vallarta con todas las chicas que seguramente estarán esperando conocerlos y que seguramente los van a empezar a seguir en redes sociales. Ahí nos dicen cuándo vienen para que se haga pues la carnita asada y la ida a la playa. Ánimo, ánimo. Vamos hoy mismo para allá, compadre. Se ve que no les gusta, ¿verdad? No, está bien. No, para allá. Sí, no, hasta en el ánimo se notó hablando de la carrera y así todos aguitados. Y hablando de la carnita asada y la playa. Oigan, sí les hace falta, sí les hace falta. Por acá nos estaremos, acá nos estaremos escuchando entonces. Les mando un abrazo. Ok, muchas gracias. Ahí estamos a la orden. Gracias por ustedes y esperamos pronto estar allá por Puerto Vallarta. Muy bien, pues aquí los podrán seguir escuchando a través de la que buena Puerto Vallarta. Vámonos con la música. Súbele, mi estimado Iván. El Podcast de Checo. Dale play en Spotify. Tune in. Apple Podcast. iHeart Radio. Y muchos más. El Podcast de Checo.